Adiós, le pido Adiós, le pido Adiós, iguales Para Karen y todos sus amigos Adiós, le pido Adiós, le pido Adiós Adiós, le pido ¿Por qué te llevo aquí mi corazón? Sabré que no me puedo Estos tiempos son difíciles Sentados tan lejos El uno al otro Porque estos tiempos son difíciles Estamos atados De manos y corazón De manos y corazón No dejemos que no de más acabe Ayer me dijiste Que tú me querías Pero todo fue mentira Tú me pagas con eso Pero yo no te doy más desnacor Me siento delicto a mi sol sin ti Tengo mi muerte cuando estás aquí Sentido ya no sé qué es vivir Y mirar eso yo Para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera A tus pies Tengo también Un corazón Que es el que acorda Que no conoce el fin Un corazón Que parte por vos Qué malo que dices eso Pero qué bueno que se acabó Mala gente Que burlaste de mis sentimientos Y ahora que la mala gente Vamos a pagar la cara Porque a mí Ya no me encanta Mala gente Porque tú eres una mentirosa Y una mala gente En el infierno Y te grita Y te grita Y te grita Y te grita Y te vas a quemar Fíjate quién no te pisa Fíjate bien a dónde empezar No vayas a ser Fíjate bien a dónde mirar No vayas a ser De la nación De la vida De la vida De la vida No vayas a ser Aquí en su diálogo Que te va a dar No vayas a ser Fíjate bien a dónde mirar Fíjate bien a dónde mirar No vayas a ser Fíjate bien a dónde mirar No vas a hacer que una vida te desvanece Te despierta la cabeza Muchísimas gracias a todos por estar aquí Un agradecimiento inmenso a la Academia de la Música por concederme este privilegio de persona del año Si eres una forma de morir Entonces yo jamás quiero darle gusto a la muerte Pienso en mi familia y el corazón late más fuerte